¿Cómo le van? ¿Cómo andan amigos? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Aquí estamos, arrancando un nuevo Rocky River por FM Concepto, por la 95.5, por la red de repetidoras a lo largo y ancho del país, por FM Concepto.com, por FM Concepto.com.ar, por Sintonía Monumental.com, por la aplicación de Google Play, encontrándonos en el Apple de Google, en la aplicación de Google, no en el Apple de Google, esa sería como una mezcla entre Apple, que claro, el Play Store de FM Concepto, y mismo para que nos tengan en su celular, y también mañana podrán escuchar nuestro programa a través de YouTube, gracias a la gente del Taco No, y pronto todos los programas estarán subidos también, gracias a Fernando Anicastro, al canal de YouTube de Sintonía Monumental, quien recién me acompañaba, me apoyaba, me corregía, en los estudios de la radio, en pleno centro porteño, de un lado del vidrio, es el señor Gabriel Velarde. ¿Cómo andas, Gabriel? Hola, Tano, querido, placer saludarte a vos, al resto de los compañeros, un placer escucharte, y acompañar a todo el hincha de River que va a estar con nosotros hasta las 11 de la noche, con una nueva entrevista que muy prontito la vas a estar presentando, Tano. Y del otro lado del vidrio está Matías Quillodes, quiero ir dándole la bienvenida a uno a uno a los muchachos que me acompañan, Mati Verdini, hola Mati. ¿Cómo estás, Tanito? Buenas noches. Buenas noches, un abrazo grande. ¿Está Coquito Esner o hoy no le toca al querido Joaquín Esner? Aquí estamos, aquí estamos presentes los miércoles, Tano. ¿Cómo andas, Cuaco? ¿Todo bien? Muy bien, disfrutando una linda noche. Bueno, también le doy la bienvenida a Sebastián Murch, te digo, ahora sí va. ¿Cómo andas, Tano? Buenas noches para vos, para mis compañeros y para todos los hinchas del más grande. Bueno, somos cinco, me puso el tono que normalmente me suelen poner cuando hace esos interesantes videos que compartimos en las redes sociales. Entonces, Sebastián Murch, está prendido para hacer el minuto a minuto Juancito Bielac, quien nos ha encargado una pregunta para el entrevistado de esta noche, algo muy interesante, muy importante, que vamos a detenernos en hacérsela porque queremos que Juancito Bielac se siga mostrando en las redes sociales con esa particularidad en cuanto a los gestos, en las cámaras, no solamente fotográficas, sino también filmadoras. ¿Se puede decir, Tano, que es el, no sé si llamarlo modelo, no quiero... El influencer, es el influencer de Sincería Monumental, sin duda. Es el hombre que anda tirando facha por las redes sociales, sí, sí, y que tiene un ego bastante particular, un ego bastante elevado para su poca estatura, ¿no? Bueno, hay que preguntarle cómo se siente hoy, si se siente lindo o no, porque el otro día tenía esa... Qué malo que son. Está para defenderse, no me parece lo que están haciendo. Bueno, vamos a presentar a quien hoy se va a sumar a nuestro Rocky River de FM Concepto, a quien vamos a entrevistar, a quien sumaremos a esta semana que está abocada de lleno a la década del 70, alguien muy importante, pero no es muy importante porque ha sido campeón del mundo con el seleccionado nacional, no es muy importante porque era letal en el área rival, no es muy importante porque ha vestido la camiseta de River y ha salido campeón con el millonario, sino es muy importante por el tipo de persona que es y por las cosas que hace en cuanto a la solidaridad allá en su ciudad natal. Leopoldo Jacinto Luque, gracias por atendernos y por compartir este rato con nosotros. El Tano Santerciro lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches a vos y a tu compañero y a los oyentes. A ver, Leopoldo, uno dice, aquel mundial con la dictadura en el país, con la gran cantidad de cosas que se dicen vinculado a ese mundial, tratando de bajarle el precio, de no darle la importancia que por ahí tiene para nuestra selección, uno de los dos mundiales en nuestra historia, el primero, y seguramente hay mucha gente que, más que nada los jugadores de fútbol, no estuvieron inmiscuidos en ningún tipo de cuestión rara. Ahora uno dice, en algún momento, ¿usted vio algo raro que ingrese Menotti y que les diga, salgan a jugar tranquilos, este partido es nuestro, vamos a ganar, estemos confiados, yo confío en ustedes, pero quédense tranquilos que las cosas van a jugar de nuestro lado, algo que usted con su experiencia diga, upa, ¿qué nos quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este mensaje? ¿O no, Leopoldo? Mira, a nosotros desde que empezó el mundial, en el primer partido que jugamos con un día, se empezaron a hablar un montón de cosas. Y lo más chiste de todo es que, muchas veces, cosas que eran inventos, los comentarios arrancaban diciéndolos argentinos, o periodistas, o técnicos, o cuerpos técnicos, como cuando hicimos gira, cuando nos juntábamos, jugábamos, por ahí a lo mejor nos dábamos de todo bien, nos estábamos conociendo y para ahí tardíamos, yo creo que aparecían todos esos comentarios. Pero, yo jamás sentía, sentí que Minotti dijera, ya está todo arreglado, vamos, esto hay que ganar. Lo único que me acuerdo es que en la final, nosotros, terminábamos 90 minutos y empezamos a jugar hasta el 15 y 15, nosotros no nos sentamos, ni nos tiramos al piso, que te tiran las piernas, que te hacen masaje, que te da un poco oxígeno. Al contrario, caminábamos porque nos habían hecho un gol por una distracción y discutíamos eso. De hecho, Minotti, tengo la imagen en mi cabeza, con el cigarrillo en una mano del encendedor de una a la otra, y cuando ya terminaron, no es que nos reprochábamos cosas. Bueno, no hay que dormirse, tenemos que estar vivos, bla, 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 y caminamos para acá, caminamos para allá, tomamos un poquito de agua, este, aquello, y el servicio cuando terminaron, bueno, escuchen un segundo, se dan vuelta y miren lo que están haciendo los holandeses. Los holandeses estaban en la mitad de la canta, nos dimos vuelta todos y estaban todos tirados en el piso, con las piernas para arriba, haciéndole masajes, este, bueno, los ayudantes, hasta los jugadores suplentes, este, y eso significaba de que nosotros debemos tener los 90 minutos mejor que ellos. Y el fraco nos dijo, no había ninguna indicación, lo único que dijo es, tenemos que hacer lo que veníamos haciendo y lo que hicimos en la práctica. y creo que una cosa, ahora es la oportunidad, se dan vuelta y miren, están agotados, no creo que si le metemos el ritmo nos aguanten. Eso fue lo que dijo el fraco, lo mismo te da vuelta, lo mismo te da eso, pues si lo dejan tanto, entramos a la cancha y le hicimos tres goles, y tres goles, y peleados, este, nos pegaron, nos pegamos mucho, tanto Argentina como, como Holanda, nos matamos a patada, el árbitro era bastante, este, intensivo, entonces, era como que te daba calda blanca, este, pero jamás sentí, nada de eso, lo mismo que cuando le hicimos, le hicimos seis goles a Perú, se habló de Perú, yo actualmente, estoy cansado, de que, para hoy ya van a echarle a algún lugar, y siempre hay una, perdón, levantan la mano, ¿qué pasó con Perú? Con Perú, ¿sabés lo que pasó? Dijimos seis goles, porque nosotros éramos mejores, nosotros habíamos jugado un partido, un mes antes, con Perú, uno en cancha de boca, le ganamos dos a cero, y un fraco hizo un montón de cambios, y lo superamos ampliamente, después fuimos a jugar a Lima, a Perú, capital, y, este, y también le ganamos, dos a cero, o tres a cero, y, y yo creo que el fraco hizo un montón de cambios, porque, este, eh, quería ver otros jugadores, y, este, si se, a veces se resentía, eh, la táctica y estrategia que, que nosotros teníamos, y, y, ganamos también fácil, éramos mejor que ellos, pero, lo que, a mí más, más me, me pone mal, es que, había, un montón de, de, de argentinos, que, este, sacaron eso no sé de dónde, yo con Vigela, Agosti, y Mazura, estoy en Mazura esa, este, jamás, jamás fueron a la concentración, fueron a, fueron a un partido, y decían, muy bien muchachos, este, hay que seguir, hasta luego, y, querés decir otra cosa, no sabíamos nada, porque ellos manejaban la prensa, a nosotros nos graban todos los diarios, y, yo no sé si nos fabricaban los diarios, eh, nos grababan los diarios, revistas, yo no, yo no leía, que estaban haciendo desaparecer gente, que mataban gente, que secuestaban niños, que secuestaban hombres, mujeres, este, nosotros no necesitamos jugar al fútbol, y, ¿sabés por qué salimos campeones del mundo? Porque, eh, AFA, AFA, este, aceptó, el, el proyecto que Menotti, este, presentó, como ser, tuvo, de, había cinco jugadores de arriba, que no jugaron el, que no jugaron el, el metropolitano, porque estábamos en la selección, este, eh, de Europa vino solamente Kempe, y, y nos preparamos, y jugamos, series internacionales, jugamos series internacionales en, en Europa, en Argentina, no jugamos, no jugamos con, no jugamos con Costa Rica, con Salvador, este, no, con todo el respeto que se merecen, no, no, no son potencia, futbolística, que no jugamos con Inglaterra, de verdad, con todos los mejores, Italia, Inglaterra, España, España, Austria, este, Hungría, Uruguay, eh, siempre fue un, un lugar difícil para, para Argentina, este, y eso es lo que fue, no, no, no fue otra cosa, a mí nadie me dijo que voy a penar, a que te van a dar un penal, o, o, o fingí esto, que vamos a echar, o hacer esto, sinceramente no, yo nunca sentí ese comentario, y al contrario, eh, yo tengo una historia media, difícil, que me sucedió en el Mundial, mi hermano, tuvo un accidente, y, y, y falleció, eh, a la mañana del partido que nosotros jugábamos, a la tardecita, anoche, con, Francia, venía de Santa Fe, la de San Isidro y Choco, y mi mamá no se mató, a mí, a mí me iba a decir recién, este, al otro día, este, ahora, eh, esto lo estoy diciendo este último tiempo, muchachos, a mí nadie me vino, de, la AFA que estaba intervenido, de los, militares que andaban dando vueltas, con el tema de la custodia, este, nadie me vino a decir, eh, que acompaño sentimientos, qué necesitar, no es lo único que me, me acompañaron, y me ayudaron, y, y me, me levantaron con, con palabras, y qué sé yo, el cuerpo técnico, y mis compañeros, desde, es decir, desde el parte de Fidel, hasta, hasta yo, yo que, que iba a participar con nosotros, eh, eh, después nadie, nadie llamaba, y me dijo, qué necesitar, lo, lo mismo que se puede decir, o, acompaño, eh, te acompaño el sentimiento, el sentimiento, nada, 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 y aparte, como yo no tenía ganas, ni, ni, ni me interesó, en mi carrera jurídica, no, este, nunca me interesó, los dirigentes, nunca me interesó, yo, fui a mi contrato, y jugaba, y, y así como yo cumplía, a veces no, porque a veces jugaba mal, o, o jugaba dos de partida mal, pero bueno, al tercero, cuarto, volvía a la normalidad, a hacer goles, que era lo que, eh, yo tenía que hacer, este, eh, nunca tuve relaciones con los dirigentes, de, de charlas profundas, o, no, eran dirigentes, y yo era jugador. Tengo dos preguntas, Leopoldo, en realidad son tres, y después le voy a abrir, compañeros, eh, que están conmigo, en este, en este Rocky River, en esta semana, en el cual, eh, nos dedicamos a, a brindarle una especie de homenaje, a todos los, campeones de la década del 70, la primera, hay una foto suya, impactante, todo manchado de sangre, con el 14, con la camiseta de la selección, y, indefectiblemente, a, a muchos de nosotros, se nos viene a la cabeza, Leo Poncio, también todo manchado de sangre, jugando para River. Otra más, eh, que hay de cierto, usted está viviendo en Mendoza, y usted es santafesino, digo, que hay de cierto, de que, quien lo bancó a usted, porque venía de una familia muy humilde, era su maestra del primario, para que, en definitiva, pueda entrenar, y pueda llegar a ser, jugador de fútbol profesional. Y la tercera, cuéntenos un poquito, sobre la escuelita que tiene, la escuelita de fútbol, allí en Mendoza, eh, con la cual, se dedica a ayudar a, a muchos chicos de la calle. Bueno, el tema de, de mi maestra, este, ella me dejaba salir, a mí, eh, yo jugaba en unión, este, en la inferior, y jugaba, creo que jugaba en la, en la, en la, en la quinta, la sexta, y, yo siempre jugaba, no hay que tocarla más arriba, porque según todo, decían que yo me he destacado, y, este, y bueno, y la señorita, mi señorita, de la primaria, este, tres veces en la semana, me dejaba salir, quince minutos antes, porque yo tenía que tomar, ese colectivo, tenía que tomar, ese colectivo, para poder llegar, este, a horario, a, a la práctica, y bueno, de principio, decimos un poco así, este, hasta un día, después ya hablamos con, con, con la directora, y la vice directora, y, este, no, no tenía ningún problema, porque, los últimos, quince minutos de, de clase, de todos los días, pues ahí, este, para la, el último, para salir, de esta, de esa, de esa, bueno, ese no, no, pero yo la recuerdo mucho, ya, yo la recuerdo en todos los reportajes, a, a mi señorita, este, y, con, con respecto, con respecto a, a, la otra pregunta, ¿cuál era? La, aquella imagen, en donde, usted jugó, el partido, creo que tenía la nariz rota, y, y, ensangrentó la, la camiseta de la selección, con el 14, eh, y digo, uno, ve esa imagen, instantáneamente, eh, nos lleva, a cuando Leo Poncio, jugó también, eh, con, con, con otro tipo de problema, pero todo ensangrentado, con parte del, del pantalón, y una camiseta blanca, de River, manchada de sangre. Esa jugada, eh, eso mismo, el proceso de cuando, yo en la mitad de la cancha, hay una pelota, que viene, y yo salto, este, a pararla con el pecho, y, una de las mellizos, las mellizas del perco, este, salta conmigo al costado, y yo salté, un poco regalado, ¿cierto? No salté con los brazos abiertos, ni nada, y me, me pegó un corazón, me, 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 me acható la nariz, y, yo me, me acuerda que, me caí, y, y estaba boca, boca arriba, y me ahogaba con mi propia sangre, así que me quedé cada vuelta, y, y, bueno, y fijate vos cómo son las cosas, yo me metí las cosas así, y la nariz de mi mamá, que yo se cuento, y, y, y en ese, y en ese equivalente, que fue para, para, para adelante, que fue para allá, para acá, para allá, para acá, este, hicimos el tercer gol, este, pero, eh, yo creo que, eh, el jugador de fútbol, este, aquellos que, que no venden humo, este, si están lastimados, y siguen en la cancha, es porque, porque, porque pueden, eh, no es para ser serero, ni para ser, el, el generavante, no, no, es porque, que podés, porque si, si no podés, no, 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 tenés que irte, tenés un buen gesto, irte, y, tenés que otro, este, eh, tal vez no se temperamenten, tal vez uno que le duele, que le duele, el dedo gordo, y, y salen, a otro le duele el dedo chiquito del pie, y salen, este, tal vez, se cuidara mucho más, porque tal vez hay, más dinero, dando vuelta, este, en juego, ¿no? Pero, eh, nosotros era un grupo que era, era un grupo muy, muy fuerte, este, yo me acuerdo que, Garantini entró, subía, a, 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 a recibir, porque antes, la copa se daba en la cancha, para la golpilímpica, y, las medallas se, se daban en una gran cena, entre paréntesis, el primero y el segundo no fueron, es mejor dicho, el segundo y el tercero no fueron, fuimos solamente nosotros, ningún holandés se fue, ni ningún vecino fue, este, por eso, para la entrega, entregan las medallas, en, en la cancha, y, y por un día sacársela, este, y, y, eh, estuvimos ahí, en, en un gran hotel, en los aires, ahí nos le repartieron las medallas, estuvimos festejando, después cada uno en su casa, fue una fiesta, interminable, porque, eh, no fue, eh, un, no fue, poca cosa lo que, acabamos de hacer, no sé, que, era ganar, una final, ganar la Holanda, la final, y, jugando contra, un gran equipo, este, sobre todo, eh, en cuanto al funcionamiento, que la agarramos, la agarramos, eh, bastante bien, a pesar de que los primeros minutos, este, el Pato Fidel fue la figura de, eh, el momento, porque se atajó todo, hasta que agarramos la mano, y empezamos a, a nosotros, tener la pelota, y, y empezar a fabricar, eh, ciertas ocasiones, de, de gol, ¿no? Y cuénteme un poquito, sobre la escuelita, que tengo entendido, usted abrió, allí en Mendoza, para los chicos, que, que por ahí menos tienen, para que, en vez de estar en la calle, eh, y terminar en cualquier cosa, se metan en el fútbol, ya desde chicos. ¿Vos? Sí, yo, eh, yo después de hacer fútbol, este, dirigí un par de equipos, de, de primera, eh, dirigí unión de Santa Fe, este, dirigí, sentado, de Santiago, que estaba en la B, el que está ahora en la A, estaba en la B en aquella época, del Gano de Córdoba, este, y después acá en Mendoza, se llama IPU y, este, y de Mente de la Daria. Pero, este, eh, del primer equipo, hasta, hasta el último, de los grandes, tuve muchas disilusiones. Eh, es más fácil, es más fácil trabajar con niños, o que dicen la verdad, o que, que dicen, que dicen lo que sienten, que trabajar de repente por ahí con jugadores que por ahí no, no, no existían, no, 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 no tenían, eh, si viene Messi y dice, no puedo porque me ve el, 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 bueno, está bien, pero había jugadores que no existían, sin embargo, este, acusaban siempre cosas. Entonces no me, no me gustó tener que estar siempre en guardia, siempre discutiendo, siempre investigando, siempre esto, que la noche, si salen, si no salen, este, porque, eh, hay, hay jugadores que no tienen una base, eh, no tienen una base, y no tienen una formación, este, de chico, de que un deportista, y si es fútbol, de alto rendimiento físico, este, tiene que cuidarse, en todo, hasta en las comidas, este, eh, porque así lo hice yo y, este, y me puse fuerte, y era, estaba fuerte, me levantaba un montón de cosas, y bueno, me dediqué a los chicos, agarrar, y puse una escolita, en un club, en un club, en el club Anconazón, ahí se cobraba, un, se cobraba, una cuota, pero no era para, no era para, se cobraba, porque el club ponía, ponía, la encalación, y, y un porcentaje era para eso, y un porcentaje era para nosotros, con dos profes, que trabajaban en Canelo, digo, ¿qué hice? Este, conseguí un lugar, está cerca de, está en, en Villa Nueva, no hay más gente, que es el camping, del colegio Don Bosco, que tiene, tres canchas chicas iluminadas, una cancha grande, este, que la vamos a iluminar ahora, que ya tenemos, ya tenemos, hemos comprado todo, a iluminarla, porque, en el, nosotros damos clases, eh, siempre damos clases, a partir de las 7 de la tarde, a ver por qué, porque si no somos cómplices de, 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 con los chicos, de faltar a la escuela, porque, hay algunos que, algunos papás, que los llevan, los llevan a las 4 de la tarde, como hacen, en, en, en esta escuelita, le hacen faltar al colegio, no, nosotros somos a las 7 de la tarde, y por eso, hacemos, vamos a iluminar la cancha, y, vamos a tener más, este, más tiempo para practicar con luz, y esta va a ser luz artificial, este, y bueno, y ahí, empiezan, por, por la publicidad, porque estoy yo, porque esto, porque qué, y bla, 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 si vienen, se anotan mucho, pero después, algunos de ellos se van a faltar, y no sé, y yo tengo un profe, eh, que cada, cada, cada profe tiene una división, yo tengo un profe, que él, él está, este, como, eh, como un, un profesor suplente, eh, bueno, investiga a este pibe, ha ido a la casa, y, y, y la casa, los que estaban esperando, sí, pero para dormir, no estaban esperando, no estaban esperando, este, como tal vez, eh, llega otro pibe, y se encuentra con una merienda, o con la cena, porque algunos se comen más temprano, no, este, un montón de pibe no tenían, no tenían ni qué comer, entonces, entonces, empecé a hacer una, un, eh, una maniobra, de, de casi al chico, no le comábamos nada, y que, le teníamos que dar a media tarde, hasta, hasta, eh, por ahí, comprarle, este, eh, una, 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 una provista de, 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 de su mercado, de, de fideos, azúcar, hierba, harina, eh, cosas que tengan, tengan como para hacer pan, si quieren, para comer fideos, comer arroz, bueno, y, y, y hay gente que me ayuda como ser, este, eh, eh, gente empresaria, como decía el señor Michelli, que tiene, es un acopiador de, tiene camisería por mayor y pollo por mayor, y entonces él, este, por ahí, por ahora. Entonces, a mí me da mucho gusto porque, este, a los chicos hay que darle muy bien, y hay unos pibes que juegan bien, pero, siempre tienen un grado, uno, dos, cuatro, cinco, diez, de desnutrición, y todas esas cosas me ponen mal, y ahora me he armado, que ya me han habilitado, que ya no te pasé todo esto, una fundación donde, la fundación Leopoldo Luque, no quiero jugar a la pelota, o quiero jugar al judío, y, este, hasta incluso, este, por ahí, voy a poner unos profes más, porque, eh, vienen bastante chicos, pero lo mío es más, este, es más social que otra cosa. Así mismo encuentro un montón de chicos, porque vienen otros chicos que tienen un pasado un poquito mejor, otros tienen un poco más que el otro, y otros un poco más que el otro, el otro, que tienen muchísimo más, y, entonces, los preparamos, y, eh, tengo un profesor, eh, Carlos, que es un bocho, eh, que prepara a los chicos, eh, en todos sentidos, eh, un cabezazo a, a remate en el arco, o una gambeta, eh, y, bueno, y ahora trabajo para River como captador oficial de, de talento en la zona cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza, y, ¿sabés de los lugares que voy? No voy a la capital, porque en la capital de San Luis, en el equipo Ná, y en la capital de Mendoza, está, eh, en el club, está, eh, en el gimnasio de, eh, en el gimnasio de Lima de, de acá, este, en el gimnasio de Rivadavia, están en la B, y los padres llevan ahí a los chicos, por supuesto que se cierran, ¿no?, porque, eh, la división del interior no se trabaja bien, eh, cuando salimos, vamos, 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 vamos a, vamos a, a, a San Juan, vamos a Calcete, eh, en Río hay como dos, tres jugadores, dos, tres, este, que son de Calcete, vamos. ¿Morán Correa? Sí, después vamos, vamos a, eh, supongamos, a ciudad de la punta, San Luis, que da la punta, Merlo, no vamos a capital, y, y encontramos, encontramos, y hay chicos que tienen unas condiciones vagas, chicos que tienen, este, mucho talento, eh, siempre uno encuentra algún profe que tiene una escolita, encuentra, o algún profe que trabaja en un club, entonces hay un pibe que tiene ciertas condiciones, le hago hacer un seguimiento, eh, personal, pero no de fútbol, sino de si se alimenta bien, como para, este, eh, no, como para que no dé ventaja, ¿no? Eh, y si anda bien, que de repente por ahí le ayudamos con mercadería, con algo como para que pueda ir, ir a, a aprobarse a River, porque en River va a aprobarse, y tiene que jugar con los, con chicos que ya se ve, tres años que están, y, y que están súper fuertes, porque están bien alimentados, porque están bien, muy bien preparados, y todas esas cosas son las cosas que hago, pero lo hago, lo hago porque me gusta, y lo hago porque es como devolverle al fútbol todo lo que a mí me dio, de, de, de jugar, campeonatos, y, y, iguales. Vamos a darle la ronda a Gaby Velardes, a Seba Mourstein, a Mati Verdini, y a Coquito Esner, con una pregunta a cada uno, y, y luego, esperan la vuelta nuevamente, con otra pregunta a cada uno, a Leopoldo Jacinto Luque, que comparte este rato con nosotros de Rocky River. Hola Leopoldo, buenas noches, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Quiero consultarte por, por alguien que fue tu técnico cuando estuviste en Unión de Santa Fe, que es el Toto Lorenzo, ¿cuánto hay de cierto que él, cuando fue a Boca, quiso llevarte para tenerte en sus filas de jugadores? Bueno, entonces, Lorenzo, eh, fue un poco el que me, el que me transformó en un súper, en un, yo me confío, yo me confío en un súper profesional, este, y después si jugaba bien o jugaba mal, tenía otra cosa, pero hacía las cosas siempre y es punto. Y el Toto, eh, este, apenas llegó, hicimos una práctica, que se dio, que se dio, que se dio, bueno, y, y, este, los muchachos concentraban el día, el día viernes, porque le he de concentrar mucho, y yo concentraba los días, los días jueves. ¿Por qué? Porque me alimentaba mucho, no porque no tenía para comer, porque me dejo, eh, me dejo laborar como loco para que al mínimo no nos falte la comida. Eh, este, sino para que coma bien. Claro. Eh, eh, y bueno, y después hablaba todo el tiempo con él, y jugué, debuté en un partido amistoso cuando presentaron a todas esas figuras, Loco Gatti, Suñez, Mastrangelo, Marchetti, Vittorio Nicolás Cojo, Jauregui, bueno, todos más jugadores primerísimos a nivel. Este, eh, eh, era la presentación del plantel y jugamos contra Patronato de, de, de Paraná. Y, y, y bueno, y yo, eh, yo jugué en ese equipo y anduve muy bien, yo me acuerdo que ese debut, y se dio los dos primeros goles, después los otros goles hizo Mastadero. Y, y, y tengo una, una, eh, este, una cosa, pero, que la, que la hacen los grandes, ¿no? Se me, terminó el partido, la gente aplaudía, porque imagínate vos, loco, Gatti, lo, está, bueno. Y, bueno, eh, se acercó, eh, Juan Carlos Lorenzo se acercó, me puso la mano del hombro, me llevó caminándole al vestuario con la mano del hombro y me dijo, mirá, mirá, fracito, si vos me haces caso, hasta algún equipo grande no parás, y no sé si hasta, hasta la selección no parás. Eh, y, bueno, a mí me quedó grabado eso y le hacía, me decía, me decía que me quedaba la cabeza, me quedaba la cabeza. A mí me puso el once para que lo siga al negro, al negro González, Mastadero Junta, que jugó en Vélez, después jugó en, eh, tengo que comenzar a centrar. Y me puso ahí, en esa posición, porque yo tenía, estaba tan, tan bien físicamente, que lo podía seguir cómodamente y podía pasar al ataque. Y como decía que me quedaba ligera, le venía al pelo. Eh, y, bueno, y jugué de titular, me ayudó mucho, eh, en todo sentido, siempre. Este, yo siempre digo, que para que si vos tenés estas condiciones, eh, jugar con monstruos alrededor tuyo, es imposible jugar mal. Y, bueno, después surgió lo de arriba, lo venía a la moreta, y, y, bueno, me acomodaron a mí. Y te cuento una cosa, que, eh, eh, en la votación, había, había que votar, este, si me compran o no me compran, porque Unión pedía muchísima, muchísima plata. Creo que fue transferencia récord por un, por un tiempo. Creo que, eh, eh, fue Sevilla, que se vino de Tucumán a Racine y también fue transferencia récord. Eh, todas las cosas que, que por ahí, este, me decía, tengo que comer esto, tengo que hacer esto, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Y sinceramente le llevé el apunte y, y, y me fui arriba, y, 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 y River, este, yo conocí a River porque había ido a jugar en un partido. Pero no, 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 y después de afuera, cuando pasaba por ahí, este, y, bueno, pasó un 19 de septiembre a River, en, eh, Paranacional del 75. Y llegué, llegué, llegué el viernes, cerca de mediodía, me hicieron realización, todo esto, aquello, aquello, aquello. Me fui a, a hablar con Adón Cabrera por el contrato, y Adón Cabrera me dijo, yo perdí la, perdí la elección. Cuando fuimos a votación, que te íbamos a comprar, cuando levantaron las manos, este, eh, hubo un montón que no levantaron la mano, este, porque decían que, ¿cómo podías un jugador hacerse crack, crack, a los 25 años? Y, sin embargo, él y la Bruna se jugaron, porque yo había jugado muy bien contra ellos cuando jugó, eh, en, en la primera rueda, en la segunda rueda había hecho goles y había jugado bien. Y, bueno, y, eh, bueno, trataré de, 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 de justificar por qué se habían defendido. Debutaste con un gol, ¿no, Leopoldo? Y debuté contra Boca. Claro, justo contra Boca hiciste el gol. Eh, en el 2 a 1. Deboca, eh, íbamos, íbamos a cero, me empataron, después JJ, como siempre, mi, eh, con una inteligencia y una, una, una calidad, no me metí una pelota, que me fui, amagué para afuera y me metí para adentro y le pegué al ángulo y, y ganamos 2 a 1. Y, entonces, yo, ahí con el pie derecho, porque mis compañeros me aceptaron, este, al toque, y la gente también me, 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 me aceptó, me aceptó también. No obstante, eso, pasó, pasó un año y algo, y el toque se da con Gatti, Mastángelo, y su ñe se da la boca. Sí. Y, y, y bueno, y un, y un día me, este, yo voy saliendo del club, unido para, para mi casa, y, y, y el, y había un profesor, el profesor Castelli, me estaba esperando y dice, mira, el toque Gatti está en tal lugar que habla como, y, entonces, ¿y por qué? ¿O para qué? Porque yo vas con vos. Y yo, no, no, mira si me llegas a ver uno de arriba, al menos con, con, con el Dr. Lightning, el técnico de Boca, que, la primera vuelta que pierde, me van a, que pierda, o tener lo que pierda, me van a insultar y me van a, a, a romper demasiado. y me dice bueno, entonces contestame esto vendría a jugar a OCA porque vos te quiero decir porque sos el 9 que él necesita para que OCA sea campeón en todos lados y yo le dije sinceramente estoy muy cómodo acá y no puedo ir a OCA y yo le dije así no puedo ir a OCA como de ahí estoy vendría en un club sensacional un club hermosísimo por fuera y por dentro y la gente los deficientes en general todo, todo, todo todo lo que que abarca a River como un club deportivo y estoy de cómodo estoy bien de los compañeros lo único que le le dice pero por favor digale al tonto que no me llame más que no haga más declaraciones porque yo me acuerdo que no sé qué partido dice un go que llegó y él y él sabe sí, sí, sí y quiero decirle si uno tiene como número 9 tiene un un 0 gen y yo como número 9 tengo un fitito entonces fue fue un un poco este eso fue medio medio creo que no cayó bien porque sonaba como que que yo quería jugar en OCA ¿no? jamás quise jugar en OCA y bueno eso 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 fue lo que me ocurrió ¿no? fuiste fuiste claro y conciso cuando cuando te consultó para para vestir esa camiseta claramente dijiste que no y nunca te hubiese gustado jugar entonces no, 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 no aparte este yo te voy a contar un secreto no te voy a estar así en la oreja te escucho te escucho mira en este momento como yo trabajo para la ropa el bus la avenida el calor yo trabajo con un profe agarramos el auto y nos vamos ¿a dónde? nos vamos a Villa Marcelo en Villa Marcelo tenemos que ir a Ciudad de la Punta en Ciudad de la Punta tenemos que ir a a a Meldo después a a este a San Luis Capitán eh y me estoy cambiando y puedo asegurar que eh que la tomen como se ve la gana a todo ¿no? este eh me da me da una cosa como una emoción de ponerme la camiseta la la remera de disfrazarme entero de arriba me 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 causa un una cosa pero una cosa linda una cosa de decir eh que privilegiado soy este que tengo eh setenta años y y y puedo jugar puedo trabajar para Villa es una maravilla y sobre todo con esta comisión directiva es 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 una maravilla digo y entonces soy el tipo más feliz de de todos cuando estoy cambiando me están por pasar a buscar para ir a ver chicos para vivir supongamos a a a caucete este eh y que voy a replicar el tipo feliz este eh pero porque eh yo nací en Unión porque Unión era 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 mi era mi era mi valería mi mi lo veía en Unión y nada más mi papá trabajaba de mañana en el de su unitargen albegrano de personal civil ¿no? y era 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 tarabarterio zapatero en su oficio y de tarde a partir de las cuatro de la tarde iba y tenía eh más cerca del centro de donde yo vivo eh había alquilado un salón ciste y ahí tenía unos zapateros bien mi mamá iba a ayudarle a estar con él y darle más y que normalmente eso era la diaria ¿no? y por eso nunca nos faltó un pato de comida por supuesto que no 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 vaya pediendo de lo mejor y si no se podía eh Buenas noches Leopoldo Matías Verdini te saluda es un placer estar hablando con un campeón del mundo eh siempre es un es muy grato yo tengo dos cortitas para hacerte supongamos que mañana te llaman de lo llaman disculpenme desde la secretaría de AFA y le proponen ser el secretario de direcciones de selecciones nacionales ¿no? como ese cargo que ha tenido eh Carlos Bilardo en algún momento ¿quién sería el técnico de la selección si Leopoldo Jacinto Luque fuese el director de selecciones nacionales y qué sería lo primero la primera conversación el primer consejo la primera charla que tendría con Messi ¿qué le diría? Bueno el 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 técnico que yo creo que tenemos que aprovecharnos es Gallardo pero por supuesto que Gallardo está muy pero muy comprometido con River y puede ser un un poco difícil pero bueno por ahí hay que buscar algunos que están trabajando en Europa y si no este uno de los que anda por acá pero pero con un proyecto serio como corresponde porque hoy en día supongamos Messi llega llega llegó hoy al mediodía y juega mañana y y justo si está en otro mundo también se conocen en esto en esto en esto el fútbol a mí me enseñaron que es tiempo y trabajo o trabajo y tiempo porque vos tenés que saber hasta la voz de tu compañero yo me acuerdo que había un compañero que silbaba yo era que iba a trajer largo que sabía que estaba él cuando uno agate la cabeza y no sabe qué hacer con la pelota y a Messi lo primero que le diría que sea él que sea él que si tiene que protestar protestar si tiene que gritar gritar si tiene que hacer esto así Messi no es estoy pero segurísimo que no es un jugador para darle darle una tarea porque los jugadores de fútbol hay algunos que tienen cuatro cinco seis o siete cosas hay otros que tienen tres hay otros que tienen dos siempre tienen algunas obligaciones como si yo tenía una obligación de sí o sí era el segundo de la barrera otra misión que tenía pasaba al ataque de uno de los centrales y yo lo tenía que seguir porque si no hacían dos uno a un compañero son todas cosas que por ahí hay que practicarla y trabajarla pero a Messi no le puede decir nada yo lo único que estoy esperando es que no sé yo creo que me pueden contar como hice una vez para preguntarle qué es falso nueve porque un jugador como él no puede ser falso no falso nueve no sé qué significa puede ser un nueve atrasado pero no un falso nueve como estoy o no estoy falso no entiendo no entiendo eso de juega fulano mangana y Messi como falso nueve y debería hacer lo que a vos se te dé la gana y nada más porque qué le podemos decir a Messi le podemos decir para acá gamete al centro yo creo que es jugadores nosotros tenemos unos vivos que era Nero JJ y el Beto Alonso las cosas había que decir una sola vez y después veían tan bien el partido como ahora como ahora yo tengo un montón de jugadores que ven muy bien el partido está Pablo Pérez después está Pintero que venga el partido así de una manera pero muy fácil al que vamos a extrañar muchísimo va a ser a Ponce Ponce el que mejor veía un partido a los 5 minutos se daba cuenta a dónde estaba la papita o de dónde te van a atacar entonces eso es lo que yo le diría a Messi que él haga lo que quiera que tener la jugada que venga caminando que corra que venga un poquitito se va a meter la cancha después esmarcate hacer lo que vos quieras porque es un jugador que inventa cualquier cosa y no podemos no podemos encosillarlo en algo y lo que tenemos que decir es ponerle buenos acompañantes este buenos este él él es el director el director y lo demás son este uno toca la guitarra el otro toca la cordón el otro toca el violín este pero cada uno tiene que hacer lo que sabe Leopoldo hablaba recién de las enseñanzas ¿qué tal? buenas noches quería preguntarle a usted ¿quién le dejó más enseñanzas como técnico? ¿si Labruna o Menotti? si yo digo si yo digo los tres si digo Juan Carlos Lorenzo Labruna o Menotti yo sería un desagradecido yo creo que los tres a su manera y y y y por y por su manera de trabajar me dejaron muchas cosas Menotti y Labruna tenían una similitud ¿sabes cuál era? para ganar tenemos que jugar mejor que rival y si no jugamos mejor que rival seguro que no vamos a tener buenos resultados eh y siempre siempre pregonando de que teníamos que jugar bien que nosotros somos eh jugadores ustedes son jugadores que juegan bien no son jugadores que la paramos boom la tiramos para arriba y por ahí falla alguien y vaya a hacer gol no nosotros tenemos que fabricar la situación de gol porque la mayoría yo diría todo son unos muy buenos jugadores y Menotti hizo lo mismo ¿para qué lo traje acá? para que jueguen bien ¿para qué lo traje acá? lo elegí que se debe para que jueguen bien y se enojaba cuando nosotros por ahí nos dábamos dos o tres pasos seguidos bien se me agarra unos fastidios y bueno y el Totoro venció en otro fútbol hacían un golcito y listo se terminó eh porque tenía armado una muy buena línea de cuatro o hacía dos líneas de cuatro y y y y y y y y y este muy trabajador muy trabajador este el Totoro así que me quedo con los tres este también porque era bien con los tres simplemente porque se veía muy desagradecido si si no nombro a uno de ellos pero este me ayudaba muchísimo y y sinceramente este tanto Lorenzo como como la luna sentí mucho este cuando desagradecieron así que eh siempre cuento anécdotas de de ellos porque eran unos verdaderos cracks como este como técnicos y el flaco yo digo que mi hermano nunca digo mi mamá ni mi papá porque mamá y papá y nosotros este el flaco como un hermano eh que le podía contar cosas que le podía pedir cosas que le podía decir eh voy a hacer esto porque no es más fácil eh y y bueno y tengo que tener peleada que haga todo que yo sabía hacer Leopoldo Sebastián Murstein le habla le quería preguntar cómo vivió desde el 2014 en adelante todos los enfrentamientos que se han dado más que nada por copas internacionales en las que River eliminó a Boca si esto es una tendencia que cree que tiene que ver con la llegada de Gallardo con un tema histórico y cómo vivió en especial la final del 2018 para muchos el título más importante en la historia de River y la victoria más importante ante el rival de toda la vida mira este yo creo que el muñeco de Gallardo es un estudioso tal vez no está lleno de libros o tiene su habitación que tiene el libro pizarra como he visto algunos técnicos si no elige y elige bien este tiene una conciencia de esquina que le apoya ustedes tienen que compró a Prato y compró a a Rod creo que el juez de nueve que estaba en que estaba ¿corré? no el hecho cuando eh que estaba en Córdoba Suárez ah Matías Suárez Matías Suárez Matías Suárez uno de treinta años otro de treinta y pico de años y ¿sabe por qué? porque ellos lo necesitan ahora y este son los los jugadores de la característica que ellos quieren en este caso eh Gallardo vos fijate eh ponga quien ponga este eh no desentona es porque lo tienen bien en su lado porque lo manejan muy bien porque tiene 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 un don muy especial para manejar este eh este 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 grupo ¿no? eh de todas de todas maneras yo creo que sin sin armar polea en dictadenada porque yo no son yo sinceramente no no soy de andar discutiendo diciendo si le cae mal alguno bueno mala suerte yo creo que River tiene mucho más equipo que Boca eh tal vez Boca tiene un tiene un eh tiene un poquito más potencial en defensa que de la mitad para arriba yo creo que River de la mitad para arriba tiene muy 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 este buen jugador que si te agarran un poquitito mal te pintan la cara este eh Boca tiene los bandetes y los defensores después tienen este eh un medio campo que bueno que que corre y corre y corre este bueno después 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 adelante no sé a veces a veces está a veces está a veces está Wanchope Wanchope ese que sabe entrar pero no es mejor de lo que tiene River por eso digo que el River ¿eh? ¿cómo? no le digo como le dicen Wanchope bueno Leopoldo se nos vino el cierre ¿eh? ¿cómo? Lopier no te escuché sí que se nos se nos vino el cierre porque ya estamos terminando con el Rock y River de este de este miércoles Leopoldo así que es un placer saludarlo le agradecemos realmente por su tiempo por haber estado en Rock y River y estaremos en contacto seguramente próximamente muchas gracias bueno gracias a usted y le pido perdón porque no sé este sintetizar tanto achicar tanto las cosas no por favor siempre es un placer un placer escucharlo Leopoldo muchas gracias y bueno y este vamos a rir todavía que que tenemos que seguir este eh dándole alegría a todo el mundo gracias Leopoldo un abrazo buenas noches que la pasen bien y buenas noches pasaba Leopoldo Jacinto Luque por el aire de Rock y River en FM Concepto tanda y nos vamos Matías Guillodes saludos para todos nos vemos mañana a las 22 horas acá por FM Concepto vamos a ver